Con broche de oro, más de 117 mil personas asistieron a la FIFBEN 2014. Por el rescate económico, COPEI propone crear una junta de emergencia nacional. Nueva arremetida, gobernador de Itáchira, José Bien Mamora, denunció ataque de presuntos paramilitares contra efectivos de la Guardia Nacional. Sin insumos, médicos de Nueva Esparta denuncian que falta de medicamentos supera 80% en la entidad. Piden reanudar diálogo tras liberar al general Alzate, las FARC pidió pactar un cese bilateral del fuego. Temen por sus vidas, trabajadores sidoristas denuncian el mal estado de las unidades de transporte. Reconocimiento, trabajos sobre el relámpago del Catatumbo, gana premio de conservación ambiental del estado Zulia. Brilló en Filipinas, Mayra Alexandra Rodríguez logra la corona de Misagua 2014. Noticiero Fenevisión, información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 56 minutos y aquí estamos listos para llevar información hoy ya, comenzando el mes de diciembre, además, primero de diciembre, día mundial de la lucha contra el SIDA, contra el HIV. Buenos días, Andrina, bienvenida. Muy buenos días, Manuel, buenos días, Venezuela. Bienvenido a diciembre, un día muy especial para nosotros, estamos arrancando un nuevo mes y ya estamos listos en nombre de todo el equipo de Noticiero Fenevisión, Manuel Sáenz y quien les habla, Andrina Yepes. Vamos a iniciar nuestro recorrido por Venezuela de hoy con Javier Faría. Él se trasladó hasta las estaciones de servicio internacionales ubicadas en las poblaciones fronterizas y nos dice qué información se está generando allí. Muy buenos días, Javier. Buenos días, en Táchira. Iniciamos la semana con información proveniente de la frontera con Colombia porque ya entró en vigencia el precio de 56 bolívares el litro de gasolina en las estaciones de servicio internacionales que operan en las poblaciones fronterizas de San Antonio y Ureña, conocidas como la Zafet. Fue un reajuste hecho por PDVSA donde se sirve gasolina a vehículos con matrículas colombianas y a vehículos con placas venezolanas pero que no poseen el TAC o código de barras asignados por PDVSA. Es el tercer incremento que ocurre en cuanto al precio de la gasolina este año. Muchísimas gracias, Javier. Ahora nos trasladamos a Zulia. Fabiola Yaquinto nos tiene un balance de los operativos para garantizar los precios justos en esta época previa a la Navidad. Buenos días, Fabiola. Así es, buenos días. En el estado Zulia la superintendencia de precios justos informó que continúa desplegando los operativos enmarcados en el plan Navidades Felices. Hasta ahora, 362 establecimientos del sector de juguetes electrodomésticos y los productos que son demandados en esta temporada navideña han sido supervisados, de los cuales 109 han sido sancionados con medidas administrativas, mientras que 7 han sido puestos a la orden del Ministerio Público por incurrir en usura, acaparamiento y especulación. Se espera que estos procedimientos continúen desarrollándose en todo el estado Zulia y que también comiencen las fiscalizaciones para evitar la venta de productos regulados a sobreprecios en los mercados populares. Muchísimas gracias, Fabiola. Nos vamos ahorita a Portuguesa y también a Bolívar. Nuestros compañeros tienen información de comunidad. Vamos a comenzar con Rafael Aníbal Camacho. Buenos días. Buenos días. Nos encontramos en el sector Barrio Ajuro de la Parroquia Pimpinela, en el municipio Paes, donde sus habitantes han manifestado que están sumamente preocupados por el colapso de la red de cloacas. Como pueden observar, las aguas negras están libremente en las calles. Además, han afirmado que esta comunidad lleva 40 años esperando por ser asfaltada. Le hacen un llamado a los organismos gubernamentales para que les ayuden con prontitud a solucionar estas problemáticas o de lo contrario, han afirmado que tomarían otras acciones de no ser escuchados. Es la información desde Universal Televisión. Feliz inicio de semana. En el estado Bolívar, la comunidad de Cambalache amanece con múltiples deficiencias. La primera de ellas, el mal servicio de recolección de desechos sólidos, lo que ha ocasionado diversas enfermedades en los vecinos del sector. Seguidamente, el mal estado de la vialidad, que genera inconvenientes con el transporte público. Además, el sistema eléctrico improvisado por los mismos habitantes, lo que representa un grave riesgo para la comunidad. Para Noticiero Benevisión, Junerlis Márquez, Orinoco Televisión. Muchísimas gracias, Junerlis. Veamos ahorita cómo amanece el oriente venezolano. El contacto lo iniciamos en Nueva Esparta con Ana María Presilla. Ella nos tiene un reporte de vialidad. Buenos días, Ana María. Gracias, muy buenos días. Feliz inicio de semana para todo el país. Amanecemos contándoles que en estos momentos la conocida Redoma de los Robles, ubicado en la avenida Jóvito Villalba, en el municipio Maneiro, está siendo cerrada de manera temporal por los trabajos que se realizan para la construcción del nuevo distribuidor vehicular y que vendrá a solucionar el colapso vial que se genera a diario. Por lo que de esta manera se le recomienda a los insulares y también a los visitantes tomar las precauciones necesarias. Buenos días, feliz inicio de semana. En Cumaná nos encontramos desde el Terminal Terrestre, donde la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos multó a tres empresas de transporte con 10.000 unidades tributarias por incidir en el cobro de los pasajes con sobreprecio. El Superintendente Mauricio Mudajra destacó que continuarán realizando inspecciones para evitar que incurran en anomalías. Muchísimas gracias, John Natali. Pasamos al Estado Huarico. Allí está nuestro compañero Eliezer Hernández y nos dice cómo amanece esa entidad. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. En el Estado Huarico Protección Civil cumple 37 años de labores y es por ello que se ha realizado una demostración de sus trabajos, cualidades y también de las destrezas que tienen los más de 120 funcionarios que hacen vida en esta institución. Así lo señaló el comandante Efraín Padrino, director de este organismo, quien además indicó que se encuentran totalmente equipados para atender cualquier tipo de emergencias que puedan presentarse en tierras huariqueñas. Bueno, amigos, muchísimas gracias, Eliezer. Comienzan las fiestas decembrinas. Así es, y esta noche se arrancan en el Estado Carabobo. Randolfo Blanco nos dice por qué. Buenos días, para hoy está previsto que se encienda la cruz del Cerro El Trigal, anunciando de este modo el inicio de la Navidad en el Estado Carabobo. La actividad comenzará a las 5 y 30 de la tarde en la sede de Corpolet, en Los Colorados, en donde habrá una misa de acción de gracia y posteriormente los niños presentes oprimirán el botón con el que se le da luz a la cruz. Muchísimas gracias, Randolfo. Y finalizamos nuestro recorrido por Venezuela con Lirio Pérez, porque los larenses comienzan diciembre preparándose para la procesión de la Divina Pastora. Lirio, buenos días, cuéntanos, ¿cuáles serán los cambios en la logística para este próximo año? Buenos días, en Lara iniciamos la semana y el mes con detalles de lo que será el viaje número 159 de la Divina Pastora desde el pueblo de Santa Rosa a la Catedral de Barquisimeto. Autoridades de la arquidiócesis revelaron novedades que habrá este 14 de enero. Los muchachos del Encuentro Nacional de Jóvenes y no uniformados de la Fuerza Armada Nacional harán el cordón alrededor de la Virgen. Y al llegar a la Catedral habrá una tarima fija para la misa de bienvenida que oficiará Nelson Martínez Ruz, obispo de San Felipe. Bueno, muchísimas gracias, Lirio. Seguimos revisando más información. Tenemos que el Ministro para el Turismo, Andrés Izarra, junto al Gobernador de Barinas, Adán Chávez, informaron que el Fitben 2014 recibió a más de 117 mil visitantes desde que inició el pasado 27 de noviembre hasta su cierre este domingo, por lo que se maneja un incremento del 200% en comparación al año 2003. La convocatoria que ha logrado esta Fitben 2014 aquí en Barinas ha sido sin precedentes. Estamos tan solo a 7 mil personas de lograr lo que más ha convocado una Fitben en la historia, que fue la Fitben de 2010 en los próceres. Tenemos un crecimiento del 42% en los montos negociados en las ruedas de negocio en relación al año anterior. Por su parte, el Gobernador de Barinas resaltó que la Fitben logró recaudar más de 3 mil millones de bolívares en negocios con todos los operadores turísticos. Expresó que seguirán avanzando en la consolidación del turismo en el Estado. Vamos a seguir trabajando muy duro para terminar de transformar esta tierra llanera en una potencia turística. Tenemos que agradecerle a todo nuestro pueblo, a toda esta cantidad de compañeros, compañeras que nos han estado visitando durante todos estos días. Julio Borges, Coordinador Nacional de Primera Justicia, señaló este domingo que el gobierno ha profundizado el caos económico implementando medidas que calificó como un paquetazo rojo. Borges sostuvo que ninguna de las 56 leyes aprobadas por el habilitante por el Ejecutivo Nacional contienen propuestas concretas para enfrentar la inflación y la escasez. Aseguró que no hubo medidas para incentivar la producción nacional, que a su juicio es la clave para que los precios no continúen incrementándose y los anaqueles de los mercados estén repletos. Rechazó que el gobierno no publique cifras oficiales sobre el aumento de precios que han sufrido los productos de la cesta básica. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó como una democracia verdadera los comicios que celebró el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se eligieron en asamblea a 13.682 jefes de la UBCH. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado felicitó a los militantes de la Tolda Roja por su participación en las elecciones. Aseguró que las UBCH se preparan para las grandes tareas que les trae el 2015, como la construcción del socialismo y la victoria en las próximas elecciones parlamentarias. En Margarita, el presidente del Colegio de Médicos de Nueva Esparta, José Antonio Narváez, denunció la falta de insumos e instrumentales en toda la red de hospitales. Ana María Presilla con la información. Médicos denuncian que la situación no solamente afecta al Hospital Central Luis Ortega, sino también a toda la red ambulatoria de las islas de Margarita y Coche. Precisan además que las fallas de medicamentos, entre ellos los antibióticos, superan el 80%. Hay faltas de compresas, ya empezamos a reutilizar nuevamente las compresas como se hacía en el pasado. Igualmente los tubos endotraqueales para los pacientes que van a ser operados, también estamos empezando a contar con muchas carencias. Narváez sostiene que debido a que la mayor parte de esos insumos son importados, no ven una solución en el corto plazo por cuanto no cuentan con las divisas necesarias para traerlos al país. El Green Millistre insiste de más que debido a la crisis que estaba a punto de colapso en el sistema asistencial de la región, se declaran en alerta con la única intención de que puedan ser escuchados y estos centros asistenciales puedan ser dotados para poder atender la alta demanda de los días que están por venir. En el estado de Nueva Esparta, Ana María Presilla, Noticiero Benevisión. José Gregorio Bielma Mora, gobernador de Táchira, denunció que la Guardia Nacional Bolivariana fue blanco de un nuevo ataque por parte de presuntos paramilitares. El gobernador precisó que el hecho ocurrió en un punto de control militar ubicado en el municipio García de Evia, donde tenían retenidos alrededor de 400 mil litros de gasolina incautados en los operativos contrabando cero. El gobernador calificó como muy fuerte la nueva arremetida de los presuntos irregulares colombianos con la sede militar ubicada en la zona de frontera entre Venezuela y Colombia. Además, Bielma Mora indicó que como consecuencia de la incursión de los paramilitares contra efectivos del cuerpo castrense, uno de los irregulares resultó herido y los uniformados resultaron todos ilesos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia liberaron al general Rubén Darío Alzate, al cabo Jorge Rodríguez y a la abogada Gloria Urrego, quienes estaban en su poder desde hace dos semanas. A través de un comunicado, las FARC ofrecieron detalles del operativo de liberación y explicaron que los rehenes fueron entregados personalmente por el comandante Pastor Alapé, alias Félix Muñoz, a una misión humanitaria integrada. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó que la liberación del general y sus dos acompañantes crea un clima propicio para reanudar los diálogos de paz con la guerrilla en Cuba, suspendidos desde el secuestro del grupo hace dos semanas. Bueno, y de inmediato le vamos a dar el pase a Federica Guzmán. Ella nos tiene los resultados del Miss Tierra 2014. Federica, buenos días. Amigos, buen día para todos. Aquí en Estrenos y Estrellas hacemos este contacto para celebrar la maravillosa actuación de nuestra Mayra Alexandra Rodríguez en el Miss Tierra 2014. La representante de Venezuela en el prestigioso concurso recibió el título de Miss Tierra Agua durante su participación en la final de la decimocuarta edición del Miss Tierra 2014, cuya gala se celebró el pasado sábado en Filipinas. La banda de Miss Tierra Agua, que equivale a segunda finalista, compromete a Rodríguez a preservar los espacios marítimos del mundo. Alice Hendricks, Miss Tierra 2013, representante de Venezuela, coronó a James Harrell de Filipinas como su sucesora. Mayra ganó la medalla de plata en la competencia de traje típico, también se destacó durante todas las competencias preliminares. Al llegar a Filipinas, obtuvo medalla de plata en la conferencia de prensa de inauguración del concurso y también recibió medalla en las preliminares de traje cóctel, traje de baño y traje largo. Y desde aquí felicitamos a nuestra Miss Tierra Mayra Alexandra Rodríguez por tan destacada actuación y les recordamos amigos que estamos muy pendientes también de nuestra querida Débora Menicucci, quien seguramente se traerá la corona del Miss Mundo que se celebra este 14 de diciembre en la ciudad de Londres. Suerte para ellos. Muchísimas gracias Federica, pues bueno, desde aquí felicitaciones y suerte para Menicucci. Así es, la belleza venezolana siempre dando de qué hablar en el mundo. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos más para ustedes. 7 de la mañana, 13 minutos. El presidente de la Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial, Freddy Bernal, informó que trabajan en la Ley de Seguridad Social Integral del Policía, en la reforma del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas y en la reforma del Estatuto Policial. Bernal indicó que dentro de la revolución policial solicitada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, han creado cinco comisiones donde pretenden revisar, rectificar y reimpulsar el tema de la seguridad en el país. No quiero hacer aquí promesas en el aire, ni estar prometiendo el agua tibia, no. Yo voy a ir mostrando resultados y el país va a ir viendo progresivamente resultados. Hemos comenzado ya un proceso de intervención de varios cuerpos de policía municipal. Intervendremos seguramente varios cuerpos de policía estadal. Y vamos a hacer presencia, por supuesto, en la Policía Nacional Bolivariana, que tiene 18.000 efectivos en la calle, 39.000 en aula y también haremos presencia en el 6CPC. Freddy Bernal sostiene que el gobierno ha crecido en materia policial y que durante su gestión como presidente de la Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial, trabajará para formar a funcionarios más disciplinados. También aseguró que lucharán contra la corrupción policial. O se es policía o se es delincuente. Pero las dos funciones no pueden conciliarse en una misma persona. A la policía, a los honestos, a los trabajadores, no tienen que tener ningún temor. Aquí está un gobierno que los va a apoyar. Pero los delincuentes, estén donde estén, se llamen como se llamen y estén empatados. Con quien estén empatados recibirán todo el peso de la ley. Vamos a ser inflexibles contra la corrupción en materia de policía. Sobre las últimas elecciones que ha tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que se encuentra más fortalecido que nunca, lo cual a su juicio les permitirá garantizar una posible victoria en las parlamentarias de 2015. Antonio Acarri, presidente de COPEI en Caracas, aseguró que desde la Tolda Verde ratifican la propuesta de una Junta de Emergencia Nacional para el rescate económica, en la cual se debatan las soluciones a las crisis por las cuales atraviesa el pueblo venezolano. Fracasó la reunión de la OPEP. Se acabó la bonanza y llegó la crisis. Esto todos tenemos que procesarlo. Por eso exigimos un debate público sobre la terrible crisis económica que se avecina para los venezolanos. Necesitamos saber su dimensión y sus salidas. Acarri indicó que es necesaria la conformación de una comisión presidencial que se aboque a conocer el gasto público y alertó que desde el 2013 el Banco Central de Venezuela no divulga los indicadores de inflación, la información acerca de la balanza de pagos y que tampoco se conoce de forma certera el monto al que asciende la Reserva Internacional del país. El vicepresidente de Comunicación y Propaganda del PSU, Ernesto Villegas, resaltó que el proceso de elecciones de 13.682 jefes de las unidades de batalla Bolívar Chávez dan muestra del carácter democrático y participativo de la militancia. Villegas resaltó que esta elección permitirá la reestructuración de la tolda oficialista desde sus bases, lo que a su vez fortalecerá la maquinaria de cara a los comicios parlamentarios de 2015. Esto es un proceso inédito, donde los dirigentes votamos por la base, para que la base elija sus representantes, sus dirigentes. Desde el 23 de noviembre y ahora en este proceso que se viene cumpliendo este fin de semana y el siguiente, estamos comenzando a construir la gran victoria popular del año 2015. El próximo fin de semana el PCV llevará a cabo la elección de los jefes de las patrullas sectoriales. Esta fase de organización culminará en enero de 2015 con la elección de la nueva Dirección Nacional del PSUV. Autoridades judiciales y antidrogas dominicanas allanaron los apartamentos de los principales ejecutivos del Banco Perevia, los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Saray, quienes están siendo acusados por esa nación caribeña por estafa y lavado de dinero, entre otros delitos bancarios. Según las autoridades de la Fiscalía del Distrito Nacional de Santo Domingo, aseguraron que el allanamiento a las residencias del presidente y vicepresidente del banco se realiza en búsqueda de documentos y otras pruebas que permitan iniciar acciones penales contra los ejecutivos venezolanos quienes huyeron de República Dominicana tras la intervención de la entidad financiera por la Junta Monetaria el pasado 21 de noviembre de acuerdo a los medios locales. Carmen Meléndez, ministra para Interior, Justicia y Paz, resaltó la importancia de la Unión Cívico-Policial contra las posibles amenazas que puedan gestar en contra de la estabilidad del país. Hay una integración de la comunidad con la Policía Nacional Bolivariana y donde cada día vamos a ir fortaleciendo ese acercamiento de nuestra policía con la comunidad para entre las comunidades y la policía buscando la paz, la paz de Venezuela, que es lo que todos queremos. Estas declaraciones las rindió durante un encuentro deportivo realizado en el Club Social del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en la parroquia La Vega, donde destacó que con estas actividades buscan reforzar el sistema de protección popular que garantice la paz en el país. Noticiero Benevisión continúa cosechando éxitos. El trabajo de nuestra compañera Eliante Quintero sobre el relámpago de Catatumbo resultó ganador del Premio de Conservación Ambiental del Estado Zulia, mención Educación Ambiental. El Consejo Legislativo de esa entidad en sesión ordinaria acordó otorgarle el premio al trabajo al relámpago del Catatumbo y las Ciénagas de Juan Manuel de nuestra compañera Eliante Quintero por su interés en impulsar iniciativas ambientales en el Estado Zulia. Que un trabajo periodístico tenga una mención de educación ambiental simplemente nos ratifica que estamos por el camino correcto intentando hacer este reportaje de investigación que ayude a difundir los valores, la cultura y en este caso específicamente del Estado Zulia. Es tan importante que en cada una de nuestras escuelas, desde que los niños y niñas están en proceso de formación, la educación ambiental esté allí presente para que haya una toma de conciencia. El acto de premiación fue conferido en el Salón Rafael Urdaneta del Parlamento Estadal. ¡Felicidades! Enhorabuena Elianta Felicitaciones Elianta y a todo el equipo que te ayudó a desarrollar este reportaje. Bueno amigos, hacemos una pausa y ya regresamos. Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión estuvo presente en el cuarto encuentro nacional de estudiantes y profesionales de la comunicación social que se celebró este viernes en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. El noticiero más visto en Venezuela brindó a los estudiantes diversas herramientas para desarrollar el periodismo audiovisual. Nuestro compañero Oliver Rodríguez fue el responsable de ofrecer todos los detalles de nuestro proceso de producción para llevar la noticia con nuestra premisa de balance y equilibrio informativo. Desde acá estamos presentes llevando nuestro mensaje y por supuesto la manera de llevar a cabo la noticia a toda Venezuela, nuestro proceso de producción, cuál es el rol del reportero, cuáles son esas vías para poder llevar la noticia de la mejor manera posible. Es una iniciativa de estudiantes para estudiantes en pro de la situación del país, lo generamos para incentivar, para formarnos, para tener una formación fuera de la aula de clases y para dar respuesta a lo que ha sido toda la situación actual del país. Noticiero Benevisión a la vanguardia con el periodismo en Venezuela impulsa su responsabilidad social y reitera su compromiso con el país. Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo de la República, afirmó que con el proyecto de ley de reforma del IBIC no se está eliminando el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, sino la ciencia elitista. Arreaza ofreció ya estas declaraciones durante la clausura del tercer Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación en Caracas, donde instó a los investigadores, de ser necesario, a dejar sus líneas de investigación para dedicarse a áreas que estén acordes con las necesidades del pueblo. Se armó una laraca y cómo disfruta la prensa, los medios de comunicación de la burguesía y algunos incluso investigadores diciendo que se iba a eliminar el IBIC. No, nosotros no vamos a eliminar el IBIC. Nosotros lo que vamos a eliminar es la ciencia elitesca, la ciencia para el capitalismo, la ciencia que no es útil para el pueblo. El diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Primera Justicia, José Antonio España, señaló que los precios de los ingredientes para preparar una yaca aumentaron 300% en comparación con el año pasado. El parlamentario también agregó que igual condición presenta tanto el pan de jamón como los conocidos estrenos, ya que asegura que los costos están por las nubes. La verdad es que ¿cuánto cuesta una yaca hoy? Una yaca hoy vale 100, 120, 150 y hace un año costaba 30, costaba 50. Dos, tres veces su costo y su valor. El pan de jamón vale 500 bolos. ¿Cuánto vale cenar en Navidad? Pues ya no es una cena de Navidad, pues ya no es una cena familiar. ¿Cuánto vale un estreno? ¿Cuánto valen los pantalones? Este lunes serán incorporados dos nuevos trenes al sistema ferroviario Caracas-Los Valles del Tuyo-Estado-Miranda a fin de reforzar y mejorar la calidad del servicio, elevando la capacidad del transporte a 142.000 usuarios por día. Esto lo dio a conocer el ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El Trudy, a través de su cuenta en Twitter, donde informó que los trenes nuevos son de fabricación japonesa y que pueden trasladar hasta 872 personas y que el tiempo de espera será entre 5 a 6 minutos. También indicó que en total serán 13 trenes nuevos que permitirán mejorar la línea ferroviaria para prestar un mejor servicio a los usuarios. En Portuguesa, a 40 años, tienen los habitantes de seis comunidades de la parroquia Pimpinela esperando por el asfaltado de sus calles, situación por la cual el transporte público dejará de transitar por esa zona. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Los pobladores de una de las zonas de mayor producción agrícola del Estado aseguraron que durante la temporada de lluvias sus calles son intransitables. Basta, es el único pueblito que no está asfaltado. 40 años, usted sabe, 40 años que Barrio Ajuro no prueba ni una gotica de asfalto. El colapso de la red de cloacas es otro de los inconvenientes que indicaron es de muy larga data. Tienen un brote de aguas negras y eso de verdad está perjudicando tanto el ambiente natural de nosotros como la familia que estamos viviendo acá. Los habitantes de estas seis comunidades de la parroquia Pimpinela en el municipio Paez esperan se traduzcan en hechos las promesas que han realizado los organismos gubernamentales durante los últimos años para mejorar los servicios públicos y a su vez elevar su calidad de vida. En el Estado portuguesa, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Benevisión. A partir del 26 de diciembre todos los productos deben tener marcado el precio de venta justo, el llamado PB justo. Cada sector puede colocar su precio estimado, después serán fiscalizados. Claudia Andrade nos comenta. Justo después de Navidad, el 26 de diciembre, se cumplen los 30 días que fija la ley para que los fabricantes e importadores coloquen de forma visible el PBP justo de todos los productos. Usted puede notar que usted va hoy a una mueblería o a una tienda electrodoméstico o a comprar alimentos y los productos tienen un precio. Y va mañana y le quitan el precio y le ponen otro precio. Y va pasado y le ponen otro precio. Y es el mismo producto. Nosotros tenemos que detener esta práctica usurera, especulativa. Excluyendo los productos regulados, desde ya el vendedor puede colocar sin previa consulta el precio que estima vale la mercancía de acuerdo a la estructura de costo. Él coloca y nosotros posteriormente fiscalizamos. Él para colocar no tiene que conversar con nosotros, él tiene ya una forma de colocar su precio, que es su costo más el 12% de gastos y un 30% máximo de ganancias. Y coloca el precio. También anunció que ya arrancó la segunda etapa de la prohibición de ventas de algunos productos en la economía informal. Aseguró que los buhoneros que no acaten la medida se le decomisará la mercancía. Claudia Andrade, Noticiero Benevisión. En Bolívar, trabajadores y doristas denuncian el mal estado de las unidades de transporte. Aseguran que sus vidas corren peligro. Los trabajadores indicaron que el autobús que cubre la ruta del Perú en Ciudad Bolívar, trasladando a los trabajadores de Sidor, se ha venido deteriorando por el mal estado de las carreteras que originan desperfectos mecánicos en la unidad, lo cual ha ocasionado que se ponga en peligro la integridad física de quienes viajan en el vehículo. Afirman que la empresa se niega a efectuar la revisión y el mantenimiento correspondiente de los buses, por lo que responsabilizan al presidente de Sidor por lo que les pueda ocurrir. Informamos del lamentable fallecimiento del señor Manuel Hernández, quien trabajó por más de 20 años con la organización Cisneros y desempeñó cargos como gerente general de Radiovisión, gerente general de FM Center y asistente a la presidencia de Benevisión. Hernández se destacó en sus labores por ser una persona intachable, responsable y cordial. Su cuerpo será velado desde este lunes a partir de las 2 de la tarde hasta el martes al mediodía en la capilla cuarta de la funeraria monumental del cementerio del Este. Paz a su alma. Hacemos una hora de pausa y al regreso tenemos más para ustedes. 7 de la mañana, 36 minutos, 252 días, más de 8 meses han pasado sin que las autoridades tanto nacionales como internacionales hayan podido ubicar o capturar a Johnny Bolívar buscado por el asesinato de nuestra compañera de labores Adriana Urquiola. El presunto responsable del homicidio estaría en Venezuela luego que habitantes de varias partes del país afirmaran que Johnny Bolívar se desplaza tranquilamente por varias zonas del país en un vehículo sin placas y protegido por hombres portando armas largas. Bolívar presenta notificación roja de Interpol y está siendo buscado por haber incurrido presuntamente en los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración, porte ilícito de armas y porte de arma de fuego en lugares prohibidos. Con esta notificación Johnny Bolívar puede ser capturado en cualquier parte del mundo y en ese caso el Estado venezolano puede solicitar su extradición de inmediato. Familiares de Adriana Urquiola solicitan a los cuerpos de seguridad del Estado y a los organismos competentes responsables la misma diligencia aplicada en otros casos recientes para lograr así de una vez la captura de Johnny Bolívar. En Caracas un hombre de 27 años fue asesinado en múltiples disparos en uno de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el sector Gato Negro. José Mavares Sandoval se encontraba en el piso 3 del referido lugar compartiendo con unos amigos cuando sus objetos armados sin mediar palabras le dispararon en varias ocasiones y luego lo lanzaron desde la baranda quedando muerto en el pavimento. Según información policial se presume como móvil del crimen ajuste de cuentas. En Carabobo, Douglas Eduardo Charri Ríos de 27 años fue asesinado de varios disparos para ser despojado de su moto. El hecho ocurrió en el sector Ciudad Plaza al sur de Valencia. La madre de la víctima relató en la morgue de Valencia que Charri laboraba como mototaxista en la línea Plaza de Todos y al culminar su jornada laboral se dirigía a su casa en el sector Santa Inés cuando fue interceptado por sujetos armados para robarle la motocicleta. Este se resistió y le propinaron varios impactos de bala causándole la muerte. Familiares exigen a las autoridades justicia ante este crimen. En Zulia, un ingeniero petrolero que se encontraba en el país para pasar unos días con su familia fue asesinado por resistirse al robo de su vehículo. Marcos Antonio Ferrer Sulbarán, de 57 años, llegó a su casa ubicada en el sector Los Médanos, en Cabimas, cuando dos sujetos lo sorprendieron abriendo el portón de su vivienda e ingresaron para despojarlo de su camioneta. Pero Ferrer se opuso y le dispararon. Familiares al escuchar la detonación se acercaron a este lugar donde se encontraba la víctima herida en el piso y lo trasladaron hasta una clínica privada de la localidad, pero a la media hora de su ingreso murió. Ferrer laboraba como perforador de pozos petroleros para la empresa Halliburton en Ecuador. Autoridades investigan el caso para dar con los responsables del crimen. Bueno amigos, y comenzamos la información internacional en Uruguay. Bueno, y el candidato por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, fue elegido sucesor de José Mujica, tras ganar las elecciones presidenciales con 54% de los votos. Esto frente a 41% de su rival del partido de centro-derecha, Luis Lacalle Pou. Tras conocer los resultados, Vázquez expresó desde su comando de campaña que los uruguayos eligieron el desarrollo social, el trabajo y el progreso de la nación. Indicó que el resultado electoral muestra la confianza en el Frente Amplio. Felicitaciones y muchas gracias por la tarea cumplida. La nuestra será cumplir el mandato que nos han confiado y que se expresa en los valores y principios fundacionales del Frente Amplio en sus 43 años de trayectoria y en la propuesta programática de gobierno para el periodo 2015-2020. Y este domingo miles de personas se dieron cita en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México. Para despedir al comendiante Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. El féretro con los restos del famoso comediante partió de las instalaciones de la cadena Televisa y se dirigió al Estadio Azteca a bordo de un vehículo descubierto y forrado de rojo, en el que había una plataforma donde se observaban dos esculturas, una del Chavo del Ocho y otra del Chapulín Colorado, así como cientos de flores blancas. El féretro hizo un recorrido, por más de dos horas, por las avenidas de Ciudad de México, llenas de admiradores que le ovacionaron. Darren Wilson, el oficial que mató al adolescente Michael Brown, renunció al departamento de policía de Ferguson tras cuatro meses después del suceso que desembocó las violentas protestas en San Luis y en todo ese país. Wilson aseguró que tiene su conciencia tranquila, pues a su juicio solo hacía su trabajo. Un avión procedente de Barcelona, España, fue evacuado a su llegada al aeropuerto internacional John Fitzgerald Kennedy de Nueva York por una falsa amenaza de bomba a bordo. 212 personas fueron evacuadas del avión mientras agentes de la policía se encargaron de inspeccionar la aeronave y su carga sin encontrar ningún tipo de explosivo. De acuerdo al último reporte de la Organización Mundial de la Salud, el número de infectados por el virus de ébola asciende a 16.169 personas, de las cuales han muerto 6.928 en los tres países más afectados, Sierra Leona, Guinea y Liberia. La cifra supera por más de 1.200 el balance ofrecido el miércoles pasado. Amigos, nosotros aquí en Estrenos y Estrellas tenemos una visita maravillosa y por supuesto completamente internacional. Santiago Cruz, bienvenido a tu casa. Erika, muchas gracias, gracias por permitirme conversar contigo y con la gente que nos está viendo a contarles en qué ando. En equilibrio, que es lo bueno. Por lo menos buscándolo, no sé si he encontrado, pero lo estoy buscando y el resultado de esa búsqueda son las canciones que componen este disco. Unas canciones maravillosas, unas canciones llenas de amor además. Las venezolanas, tú nos enamoraste con aquella maravillosa canción que formó parte inclusive de una gran novela aquí en Venevisión. Además fue un tema que pegó muchísimo. Sí, si te quedas que marcó una anteción después de mi carrera aquí en Venezuela. Además, Franco De Vita levantó su teléfono y dijo, Santiago, vente, el jefe. Levantó el teléfono y te dijo, vente, Santiago, porque te necesito en ese gran disco que ha hecho nuestro Franco, donde invitó muchísimos artistas. Fue un disco maravilloso ese primer, primera fila que lanzó en el 2011, fue más o menos eso. Y mira, ya había tenido la oportunidad de cantar con Franco hace muchísimos años en Colombia, en el 2004 más o menos, en un evento que se llamó Franco De Vita y sus amigos y los empresarios del concierto me invitaron a participar de ese evento. Ver trabajar a Franco, te digo que es como para sentarse a tomar apuntes. Es una lección permanente verlo trabajar. Este equilibrio que estás buscando, que seguramente conseguiste, que las venezolanas te lo van a dar, porque nos llega este regalo. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué quieres mostrarle al público? Quiero mostrar lo que he estado viviendo en los últimos dos años, ¿verdad? Mis discos son muy vivenciales, son muy terapéuticos para mí al momento de escribirlos. Y son canciones que narran mi punto de vista de las relaciones personales, heridas viejas que hay que sanar seguramente también, historias nuevas. Son 13 temas, 13 temas y tiene que haber uno favorito. Es difícil para uno, sobre todo si fue quien las escribió, pero en este caso te diría que estar vivos está ahí en un lugar muy especial. Bueno, Venezuela, este es el nuevo disco de Santiago Cruz que nos viene a presentar aquí en exclusiva de estrenos y estrellas a través de su noticiero Venevisión. Santiago, yo que tengo esta maravillosa labor de sentarme a conversar conmigo. Quiero un regalito. ¿Qué quieres? Quiero ir un pedacito de ¿Y si te quedas? De ¿Y si te quedas? ¿Qué claro? Y si te quedas esta noche y si me abrazas en la cama y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas. Ahí está. Ahí, en exclusiva para mí y para todos ustedes a través de estrenos y estrellas. Mil gracias. A ti, Federica, gracias. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, al regreso en Entrevista Venevisión, Andrina Yepes va a estar conversando con Verónica Barbosa, Secretaria Nacional de Organización del Partido Un Nuevo Tiempo. Los esperamos al regreso. Entrevista Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, amigos, tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros para compartir en Entrevista Venevisión, Verónica Barbosa, Secretaria Nacional de Organización del Partido Un Nuevo Tiempo, diputada del Consejo Legislativo de Miranda. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, estamos estrenando mes, estrenamos una invitada aquí en Venevisión con nosotros. Importantes temas que conversar. Arranca el mes de diciembre, un mes en el cual pareciera que muchas personas se deslindan de lo que es la dinámica de la política y dejan de lado toda esa conflictividad para entrar en otro espíritu. Sin embargo, hay que aterrizar en lo racional. Y uno de los temas que más se ha abocado toda la opinión pública y ha sido jerarquizado como prioritario es el tema del presupuesto para el 2015. Ante la tendencia negativa de los precios del petróleo, muchas expectativas hay acerca de lo que va a ocurrir en el 2015. Ya hemos escuchado al presidente de la República, Nicolás Maduro, decir que si es necesario se recortarían los precios, los sueldos, los altos funcionarios. También se habló de recortes, de todo lo que se considera suntuoso. Quisiéramos conocer cuál es el enfoque acerca de las prioridades que a su juicio debería tener ese presupuesto para el 2015. Fíjate, y más allá de las prioridades, lo que nosotros tenemos que pedirle al Ejecutivo es que nosotros tengamos transparencia en el gasto principalmente, porque hay que hacer una acotación. Nosotros hemos venido viviendo, digo nosotros el país entero, porque todos los venezolanos al final vivimos el petróleo, el petróleo somos cada uno de nosotros, del excedente petrolero. Siempre se han hecho estos presupuestos chocutos, como decimos nosotros, o mal hechos, mal trechos, porque nos dicen además, en la misma exposición de motivos. No te preocupes, que con créditos adicionales vas a sobrevivir y vas a ir llevando la fiesta en paz. Pues qué pasa, que es que en el 2015, lo que sí tenemos previsto, o que tenemos cierta certeza, es que el precio del barril de petróleo no va a subir. Entonces, no va a haber excedentes petroleros. ¿Y cuál es la respuesta de este gobierno? En vez de ser responsable y decir, miren, vamos a sentarnos, vamos a ver cuáles son realmente las prioridades del gasto, pues lo que sale es que vamos a bajarle los precios, perdón, los sueldos a los empleados públicos de alta jerarquía. Señores, eso no tiene gran impacto. Además, ninguno de ellos vive del sueldo. Todos tienen sus guardaespaldas, sus casas, y no vayan a ver los carros y todos cómo han mejorado y cómo han cambiado la realidad de sus vidas. Ese no es el verdadero trasfondo. Lo que nosotros estamos pidiendo es que podamos tener certeza de cuál es, vamos a ordenar el gasto. ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos viendo o qué es para ellos un gasto suntuario? Yo te traigo uno, mira. ¿Cómo es posible la inversión que ellos están haciendo en todo el área comunicacional a nivel nacional? Estamos hablando de que todo ese presupuesto de los 31 medios que tienen por vía presupuesto, el gasto que están llevando, nosotros lo traducimos en Miranda a casi 300 escuelas que se pudieran construir y ahí se abría una priorización del gasto en las verdaderas necesidades del pueblo. En Miranda acabamos de inaugurar un preescolar que se llama Negra Matea en Nueva Cuba para atender a 200 niños. Que ese tipo de escuelas, igual el liceo que se hizo en septiembre en Yare en honor al Mocho Zanoja. Esa es la prioridad, el gasto que nosotros creemos y que además desde la socialdemocracia pues estamos convencidos de que se debe priorizar. Pero no hacia unos medios de comunicación que qué es lo que nos quieren, de verdad meter en la cabeza que el mar de la felicidad en el que nosotros estamos viviendo. No es cierto. Mira, yo tengo aquí en mi mano un libro que tú escribiste en el que se titula Más Democracia, Más Descentralización, Participación, Desarrollo y Libertad. En esta obra, nada más que por el título se refleja la necesidad de hacer todo más participativo. ¿De qué manera se puede interpretar el reenfoque que ha tenido el tema presupuestario en nuestro país cuando vemos que han tenido prioridades los consejos comunales y las distintas formas de organización que de forma espontánea hace el pueblo venezolano? Fíjate, ahí justamente, por eso están incluidas las dos palabras. Porque va la descentralización de mano de la participación. Si bien es cierto, los consejos comunales son muy importantes y vinieron para quedarse, la verdad es que la potestad o el poder de decisión no está en manos de ellos. Todo está centralizado en Caracas. Y es más, son los que el Ministerio para el Poder Popular de la Participación les da la autorización de existir los que realmente pueden recibir recursos. Y nosotros, yo lo plasmo en ese libro, estamos completamente en desacuerdo con esa forma de participación porque no es participación de verdad de voluntad, sino es lo que yo te participo, cómo tú debes actuar. Y a la mano está la descentralización, que es una medida de poder salir de este atolladero. Nosotros vemos hoy, por ejemplo, te puse el caso de las escuelas, pero también hoy veía en las noticias cómo en Nueva Esparta el Colegio de Médicos está anunciando que no tiene insumos para poder operar. Y cómo entonces nosotros desde Miranda podemos crear la red Francisco de Miranda. Ahí tienes dos estados con dos visiones donde uno está completamente centralizado. En el caso de Miranda está completamente centralizado. Se llevaron todos los ambulatorios y todos los hospitales y tienes un gobernador que dio una solución. En cambio en Nueva Esparta tienes un gobernador del régimen y que sencillamente no tiene una solución para darle a su pueblo. A la luz de esa necesidad de búsqueda de soluciones, el próximo 17 de diciembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha anunciado que se va a reunir con los siete consejos presidenciales para debatir la agenda del próximo año. ¿Cuáles deberían ser esas prioridades en la agenda para el 2015? Dejando de lado que va a ser un año electoral. Va a ser un año electoral y yo les digo a toda mi gente, miren, hay una gaita muy famosa que se llama Amor Marginal que dice que cada vez que te perdono me montáis otra barriga y yo sigo sola, labio y planchajero y vos con tu vida. Si nosotros dejamos que el año que viene vuelvan otra vez, nos ofrezcan mentiras y vivamos en que no, que es la iguana que se comió el cable y por eso no hay luz, no, que es que es el niño que por eso es que no hay agua, que es que la inseguridad, que es que no hay comida porque los bachaqueros siempre la culpa es de un tercero y no asumen de verdad la responsabilidad. Yo les quiero pedir a mi pueblo que este 2015 voten con conciencia, ustedes reciban todo lo que les ofrezcan, pero eso sí, recuérdense que después no hay pañales, no hay leche, hay cola para todo y hay un gran problema social que lo estamos enfrentando todos los venezolanos sin color político. Bueno, le damos las gracias a Verónica Barbosa, Secretaria Nacional de Organización de Partido Un Nuevo Tiempo por estar con nosotros hoy en Entrevista a la Edición. Quisiera que para cerrar nos hablaras acerca del reto que tiene la oposición venezolana para el 2015. Muy grande, nosotros nos estamos organizando, de hecho desde mi partido Un Nuevo Tiempo acabamos de legitimar a todas nuestras actividades desde las bases de abajo hacia arriba, sin recursos, a diferencia del partido de gobierno del PSUV que hasta cerró las escuelas para tener unas elecciones donde todavía no sabemos cuántos participaron. Yo sí puedo decir que nosotros alcanzamos la cifra de 416.086 inscritos y que a lo largo y ancho de este país la socialdemocracia es la oferta que nosotros le tenemos a nuestra gente, que nosotros podamos luchar por un entorno donde la madre pueda tener la escuela cerca, el liceo cerca, donde pueda tener su ambulatorio o su módulo de salud, donde pueda tener la cancha deportiva, donde pueda tener hasta las guarderías, donde pueda tener realmente en el entorno, por eso es que decimos, habría que asegurar en el entorno, pues la solución es la mejora de la calidad de vida. Y quiero cerrar con otra gaita también hermosa, acaba de salir de Gran Coquivacoa, que no quiero ser mitad, lo que quiero ser es la patria entera. Gracias a Verónica Barbosa, bueno, empezando diciembre, al ritmo de la isla, te destino. Le damos la gracia por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión. A ustedes. Que tengan todos feliz día, de inmediato el pase es para Manuel. Muchísimas gracias, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Benevisión. Recuerde, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Usted decide. Feliz día. Noticiero Benevisión.